Comparecía en la mañana de este lunes la concejala colaboradora del área de juventud, Márez Curra, para presentar una serie de talleres dirigidos a jóvenes de entre 14 y 30 años que se desarrollarán durante las próximas semanas. Los mismos serán puestos en marcha gracias a la colaboración de la Diputación de Alicante y la asociación Praxis Vega Baja, que ha estado representada por su secretario Abraham Fernández. Agradecer la colaboración al Ayuntamiento de Orihuela y concretamente a la concejalía de juventud y a su técnico por facilitar la labor de la asociación, es una asociación sin ánimo de lucro. Estas actividades que vais a ver en el cartel se van a realizar con fondos de la Diputación de Alicante, una subvención que hemos recibido, o sea, que son totalmente gratuitas para la concejalía. De ahí el agradecimiento también por la colaboración, si no se hubiese perdido. Se van a trabajar tres áreas diferentes que en otros años han tenido validez en la asociación nuestra. Llevamos seis años haciendo actividades de prevención a través del ocio para el tema de prevención de conductas disruptivas, el enriquecimiento del ocio a través del tiempo libre. El primero de los cursos programados se impartirá durante los días 13, 14 y 15 de septiembre, de 18 a 21 a 15 horas. El taller está dirigido a la formación de nuevos emprendedores y contará con una duración de 10 horas. La finalidad del mismo es la de capacitar al alumno sobre liderazgo y emprendimiento juvenil. Ezcurra recordó que una de nuestras prioridades es favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral, así como mejorar su situación dentro del mercado de trabajo. El primero de ellos tendrá lugar aquí mismo, donde nos encontramos, en la Casa de la Juventud, el 13, 14 y 15 de septiembre, de 6 de la tarde a 9 y cuarto de la noche aproximadamente. Se trata de un curso titulado Nuevos Emprendedores, de 10 horas de duración, y que pretende principalmente capacitar al alumno sobre el liderazgo y el emprendimiento juvenil. Y es que no hay que olvidar que una de nuestras prioridades, y es precisamente lo que pretendemos con estos cursos de formación, es favorecer la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral, así como mejorar su situación dentro del mercado de trabajo. Un taller de mecánica para jóvenes, para el tema de facilitar estrategias, competencias a nivel de mecánica básica, se nos rompe algo de la moto, algo de la bicileta, pues se va a trabajar a través de profesionales que trabajan ya en talleres, Vega Galas, que son profesionales de la comarca de la Vega Baja. Una semana después, se desarrollará en esta ocasión en el Auditorio de La Lonja, un taller de clon sanitario, será los días 20, 21 y 22, en horario de 18 a 21 a 15 horas. Su objetivo, como ha comentado la concejala, es el de iniciar a los alumnos en dinámicas y recursos para llevar a cabo esta divertida práctica de animación en los centros sanitarios. Dentro del mundo del teatro, el payaso es un personaje divertido, dulce, ingenuo, y su sola presencia ya provoca simpatía, risa y, sobre todo, emoción. Por ello, cada vez más esta terapia se está aplicando en el ámbito sanitario con los pacientes. Este curso tratará de iniciar a los alumnos y a las alumnas en dinámicas y recursos para llevar a cabo esta divertida práctica en los centros sanitarios donde trabajen. Se va a fomentar el tema del emprendimiento juvenil, que es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento debido a la alta demanda de jóvenes y alta desocupación. Entonces, se va a dar estrategias para liderazgo, para temas de nuevas formas de empresa y lo va a realizar también una chica de aquí de Orihuela, va a intentar fomentar el emprendimiento de jóvenes, para fomentar a jóvenes el tipo de emprendimiento con formación universitaria en temas de nuevas tecnologías relacionadas con temas empresarial. El último de los talleres se celebrará el sábado 24 de septiembre a las 11 horas en la Plaza Santa Lucía. En el mismo, los participantes aprenderán de forma práctica nociones básicas para realizar el mantenimiento y la reparación de bicis y motos gracias a las indicaciones de profesionales del sector. Se trata de un curso de reparación rápida y mantenimiento de motocicletas y bicicletas. Así, los jóvenes que se inscriban en este curso de mecánica aprenderán de forma práctica nociones básicas para realizar el mantenimiento y la reparación de sus bicis y motos. El taller será impartido por profesionales del sector y, como digo, se desarrollará en la Plaza de Santa Lucía al aire libre el sábado 24 de septiembre. Llevamos cuatro años realizando un programa en el Hospital Vega Baja de animación hospitalaria. Ha tenido tanto éxito que vamos a intentar extrapolarlo para hacer como un programa de voluntariado formando a los alumnos en temas de dramatización, clavos, etc. Creemos que es un programa bastante enriquecedor para el tema de juventud en Orihuela para fomentar el tema de actividades relacionadas con el área extraescolar y, bueno, se ha intentado también trabajar en diferentes zonas de Orihuela para que no sea eso un monocultivo de una zona y que se tenga más enriquecedor el programa a nivel local. Los tres cursos de formación son gratuitos y están dirigidos a jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la Concejalía de Juventud en el correo electrónico juventud arroba orihuela.es y en el teléfono 96 673 80 44 así como en el correo de la asociación praxisvegabaja arroba gmail.com Las inscripciones se podrán presentar hasta el día antes del inicio de cada uno de los cursos y hasta completar plazas.